Pues vamos a ver, Scorpio, comentamos, hay gastos inesperados, debes ser más paciente porque las personas que te rodean te van a demandar más atenciones de lo normal, así que vigila el uso de tu dinero, no sea que te pidan ayuda y estés pasando una buena temporada económica y te se vaya un poco de las manos, así que ten cuidado, ten cuidado porque vienen gastos inesperados.